Bueno, pues muy buenas tardes, delegada del Gobierno en Castilla y León, exministro Piqué, por supuesto al alcalde de aquí, de Balbuena, al presidente de la empresa familiar, a todos ustedes, como digo, muy buenas tardes. Bueno, estamos en un entorno maravilloso, hemos tenido la oportunidad de disfrutar durante estos días tanto de la cultura, del patrimonio y, por supuesto, de una zona vitivinícola tan característica como la que acoge estas paredes. Yo, en ese sentido, no puedo sino dar la enhorabuena a empresa familiar por estos 25 años ya de trabajo. En primer lugar, quiero agradecer a Rocío Herbella su rigor, su seriedad responsable y su compromiso. Bueno, también quiero agradecer a vuestro nuevo presidente, a Octavio, no, a Pedro Palomo, a Pedro Palomo también ese compromiso hecho a base de tesón, de trabajo, quien va a ser, a partir de ahora, vuestro faro, vuestra guía. Y también, y hablando de faros, tenemos que recordar, como no, a Pepe Antolín, que nos ha dejado hace poquito. Descanse en paz. También quiero agradecer a Eduardo porque, al fin y a la postre, él es el que os da el hilo continuo, la continuación en el trabajo diario de esta gran asociación que es Empresa Familiar. A todos ellos, muchísimas gracias. Desde el primer presidente, desde Juan Manuel, hasta la última presidenta, Rocío, y al actual presidente, Pedro. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué estamos desde la Junta de Castilla y León aquí? Bueno, pues es relativamente sencillo responder a ello porque en el nombre de Empresa Familiar se encuentra, sin lugar a dudas, la respuesta. En primer lugar, porque sois empresarios. Y más allá de las connotaciones que tiene esa función, la de ser empresario, que tiene que ver con la creación, por supuesto, de riqueza, más allá de ello, yo me quiero quedar con una función que muchas veces se nos olvida, muchas veces se nos escapa y que para mí es esencial, fundamental, que es la función social del empresario. La capacidad que en esa creación de riqueza, asumiendo riesgos, tiene el empresario de conseguir un mundo mejor y, por tanto, más igualitario. Y a mí esto me llega profundamente al corazón. Vosotros sois tan grandes hacedores de lo social como es el conjunto de los trabajadores, formando una simbiosis única, permanente, para que el mundo vaya evolucionando. Y, en segundo lugar, la familia. Ahí es nada. Si queremos expresar un núcleo medular de desarrollo del individuo y de desarrollo de la sociedad, sin lugar a dudas, donde lo encontramos de manera clara y permanente, es en eso, en la familia. Por tanto, empresa familiar es una simbiosis, un conjunto perfecto para la Junta de Castilla y León y por eso estamos aquí, por eso estaba ayer el presidente, por eso estamos de continuo a vuestro lado. Y, además, empresa familiar tiene una heterogeneidad fundamental, esencial, porque acoge a grandes empresas y acoge también a pequeñas empresas. El 60% sois pymes y de distintos sectores. Lo que da y lo conductor a todo lo que sois es esa capacidad de ser empresa desde la familia. Celebrabais el año pasado, en octubre, el séptimo congreso, y aquí yo tuve la oportunidad de escuchar a Tony Nadal hablando de Rafa Nadal y nos hablaba de tres consejos y un corolario, a los cuales yo me quiero referir muy brevemente. Hablaba, en primer lugar, de que le decía al bueno de Rafa Nadal que dé a la bola con fuerza. Es decir, que tengamos persistencia. Y eso es lo que, de alguna manera, pretendemos nosotros desde la Junta de Castilla y León en la relación que tenemos con vosotros. Ayer lo expresaba claramente Alfonso Fernández Mañuel con nuestro presidente con el anuncio de los 108 millones para el plan de crecimiento innovador de las pymes. Algo que os afecta sobremanera directamente y que va a permitir que lleguemos a los 260 millones de euros. Y yo creo que eso es importante. El dar fuerte, precisamente, apoyando a las pymes. Me parece fundamental y esencial. Antes de venir para aquí, hacía otro anuncio fundamental el presidente. La creación de un nuevo fondo de cohesión territorial, con 80 millones a lo largo de esta legislatura, que va a permitir mejorar la calidad de vida de nuestras personas en nuestros pueblos. Y ahí también damos fuerte, a través de las empresas de construcción, de las empresas que se dedican a la inversión, damos fuerte también apoyando nuestro tejido productivo. En segundo lugar, decía el tío de Nadal que era importante que pusiera la bola en el lado contrario del otro jugador. Y nosotros, desde la Junta de Castilla y León, tenemos claro que tenemos que poner la bola en el lado de la bajada de los impuestos. Y esto nos va a la di. Acabamos de aprobar un plan anticrisis con 470 millones de euros. Y ese plan anticrisis tiene una fase fundamental, precisamente, en la reducción de impuestos, consiguiendo en este momento histórico que estamos viviendo la mayor bajada histórica, la mejor fiscalidad histórica de los impuestos en nuestra comunidad. ¿Y por qué ponemos la bola en la bajada de los impuestos dentro de ese campo imaginario y no en el de la subida? Y esto es importante explicarlo. Porque, miren ustedes, bajar impuestos es confiar en las personas. Bajar impuestos es confiar en las empresas. Es decirle, tu sociedad, tu empresa, tu persona con tu capacidad, vas a hacer que esto funcione perfectamente. Y por eso ponemos la pelota, la bola, en el lado de la bajada de los impuestos. Y por último le daba un consejo, su tío, a Rafa Nadal, importante. Intenta que la bola caiga las más veces posibles dentro de los límites del campo. Es decir, que no cometamos errores. Y yo desde aquí puedo decir que tengo la sensación que, dado que se nos viene dando la confianza a lo largo del tiempo, no hemos cometido excesivos errores desde el gobierno regional a lo largo de muchos años. Y eso me permite deciros, sin lugar a dudas, que no cometer errores significa estar al lado de todos vosotros. Estar cerca de vosotros, los empresarios. No cometer errores significa estar al lado de los trabajadores, cerca de los trabajadores. No cometer errores significa que estemos antes, ahora y siempre al lado de los trabajadores y al lado de las empresas para sacar adelante este proyecto que se llama Castilla y León. ¿Cuál es el reto que tenemos que jugar ahora? Hay un reto fundamental y esencial. También se aludía aquí, en octubre. Y también se ha aludido, de alguna manera, por el ministro Piqué. Nuestro reto fundamental ahora es ganar los fondos de recuperación y resiliencia. Ganar los fondos, los Next Generation. Políticas, como bien decía el ministro Piqué, que son políticas de oferta. Y que son políticas que lo que tienen que pretender es incrementar la productividad de nuestro sector empresarial, de nuestro sector productivo. Políticas que necesitan, y lo exponía ayer nuestro presidente, de una reorientación por parte del gobierno, querida delegada, porque necesariamente tenemos que tener en cuenta la situación actual, el momento actual que estamos viviendo. Políticas que necesitan de una mayor transparencia y de una mayor capilaridad para que lleguen al mayor de las expansiones y de las extensiones de esas pymes que vosotros en muchos casos representáis y que dan un sentido claro a esta comunidad autónoma. Por tanto, y voy terminando, no podemos sino desde el gobierno regional daros las gracias por todo lo que hacéis, por vuestra implicación, por vuestro compromiso con Castilla y León, por ser y por estar en Castilla y León. Decía Tony Nadal un corolario, un último corolario en su exposición que yo la quiero volver a compartir con todos ustedes y que me parece fundamental. La felicidad, decía, no se encuentra en la alegría. Y yo sé que los empresarios pueden, en muchos casos, dar buena cuenta de esta expresión. La felicidad está en el día a día, en llegar a casa con problemas en la cabeza, pero con muchos otros resueltos. En saber que uno ha cumplido con el deber que se ha impuesto, en haber alcanzado la meta que pretende en el día a día. Y yo, desde luego, y el gobierno regional, así os vemos a todos y cada uno de los empresarios de Castilla y León y de Empresa Familiar. Muchísimas gracias. Gracias.